Juntos nacieron en el ramaje donde se criaron el dulce unido, el dulce unido Luego ensayaron en el bosque su enamorada Primer canción, primer canción Del frío a invierno los dos huyeron volando triste todo el mar y se alejaron y se perdieron Sobre las olas, sobre las olas del huracán Sobre las olas, sobre las olas del huracán En una selva, verde y lejana Subido y cielo Sobre un laure, sobre un laure Y allí felices En las mañanas, alzaban cantos De amor muy fiel De amor muy fiel Un triste día En las mañanas, por las olas En las mañanas, por las olas En las mañanas, por las olas Música 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 ¡Gracias!